Y a propósito de estas decisiones en la Florida, la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color, conocida por sus siglas en inglés como NAACP, emitió una alerta de viaje para Florida. Aseguran que el Estado del Sol, liderado por el gobernador Ron DeSantis, se ha convertido en una entidad hostil para los afroamericanos, las personas de color y la comunidad LGBTQ. El aviso ocurre después que la administración de DeSantis bloqueara en enero un curso de colocación avanzada en estudios afroamericanos para que no se ofreciera en escuelas de Florida.